Hola mis queridas niñas, amigos adorados, hola mis niñas adoradas, queridos amigos, gracias por estar conmigo otra vez Hola mis niñas adoradas, queridos amigos, muchas gracias por estar conmigo Así fue la conmovedora despedida de Elena Rojo, una actriz que lamentablemente pereció hace algunos días Y es que estamos hablando de una famosa actriz quien pereció dejando un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales Tras una larga batalla contra el cáncer y dicho mensaje está conmocionando y sorprendiendo a muchísimos fanáticos Puesto que algunos incluso señalan de que esto habría sido el mensaje de predicción sobre todo lo que sucedió Pero, ¿qué fue lo que dijo y qué fue lo que pasó con Elena Rojo? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles Estamos hablando de Elena Rojo, una famosa actriz mexicana que le dio vida a decenas de grandes papeles en el mundo de la televisión El cine y el teatro, lamentablemente pereció hace algunos días en este mes de febrero tras una larga lucha contra el cáncer Sin embargo, es de aclarar que antes de darse a conocer esta noticia, un conmovedor video trajo muchos likes y reacciones Pues dejó una conmovedora despedida para todas las personas que la acompañaron en su trayectoria y en sus últimos días de vida Y es que fue a través de una publicación de la cuenta de Instagram donde la famosa dio un conmovedor mensaje a sus seguidores A quienes les envió palabras emotivas por las fechas navideñas y aprovechó para agradecerle el cariño recibido por tantas cartas Y el mensaje decía lo siguiente Hola mis niñas adoradas, queridos amigos, muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión Pues obviamente para felicitarlos que vienen las fiestas navideñas Para estar todos reunidos con la familia de la mejor manera posible Con todo el amor del mundo para ellos y para pasarla bien El propósito es pasarla bien y hacerle a los demás que pasen una noche hermosa aunque sea una vez al año Fue este uno de los últimos mensajes que dio Elena Rojo conmoviendo a muchísimos fanáticos de toda su trayectoria Después anexó Quiero agradecer sus cartas para empezar pues tengo cartas de cumpleaños, cartas de navidad Entonces le voy a agradecer a todos y cada una Adriana, Tonela, Yamir Dice que el mundo está de cabeza Pues si está de cabeza Pero vamos a enderezarlo porque el caso es que cada quien tiene que enderezarlo Por lo menos su mundo personal y con eso ya puede ayudar muchísimo a los demás Fue uno de los últimos mensajes que dio la famosa y reconocida actriz Indudablemente esta es una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video